La Máquina Amarilla se enfrentó a América de Cali por la fecha 18 de la Liga Bet Play. El encuentro fue como visitante en la ciudad de Cali. El partido fue un encuentro cerrado en el que la Máquina Amarilla fue superior por momentos, pero el balón lo manejaban los Escarlatas. Y fue en el minuto 56 que llegó el tanto de la victoria a Uri Negra por parte del jugador Brian Hill en un remate de tiro penal. Con esta victoria, Alianza Petrolera llegó a 26 puntos y se metió a la octava casilla de la Liga Bet Play. El próximo partido de Alianza será de local ante Once Caldas el próximo domingo 8 de mayo a las 8 y 15 de la noche.